Reyes debutó en menudo en 1983 junto a los integrantes Johnny Lozada, Ricky Meléndez, Charlie Masso, Miguel Cancel y Roy Roselo. En ese momento sustituyó a Shaver Serbia. Después de acudir al proceso de audiciones en las oficinas de Padosa, en San Juan, a escondidas de sus padres, Reyes era fanático de menudo y decidió probar suerte a los 11 años de la mano de un primo que lo llevó. Lo convencí, entré al grupo porque no había una canción para mí, para debutar, una canción inédita por decirlo. Pero como 20 minutos antes del show me entra este panic attack y le llamó a papi y le dijo yo no quiero estar en menudo, saquenme de aquí. Según confesó en una entrevista hace casi un año con el abogado y cantante Roberto Sueiro en su programa de YouTube, Sueiro Directo. Después de vencer el frío olímpico, durante su primera presentación en el antiguo fue el fórum de Maison Square Garden en Nueva York. Se ganó el amor y apoyo de la fanaticada con su melodiosa voz y carisma. Fue así como meses después de su debut con la agrupación, 105 mil seguidoras del público le cantaron las mañanitas, un día antes de su cumpleaños número 13, durante el emblemático concierto de la agrupación en el Estadio Azteca, en México. Vamos a compartir con Rey, el más joven y el más nuevo de los integrantes del grupo una experiencia que difícilmente pueda ser igualada. Vamos a escuchar como el Azteca, con su 100 mil gente joven, lleno, le cantaron esa noche sus tradicionales mañanitas con motivo de su cumpleaños. Cumplía 13 años de vida. Este cumpleaños no se le va a olvidar a Rey nunca en su vida. Si tú no estás, fue uno de sus temas más emblemáticos, con menudo, pero también dio su estilo a temas populares interpretados por integrantes previos como tú te imaginas, quiero ser, que interpretó en portugués durante la época en el que el grupo incursionó en el mercado musical de Brasil. Su arraigo entre la fanática la brasileña alcanzó tal nivel que meses después de salir de menudo en 1985, época en la que compartía la agrupación con Charlie Masso, Roy Rossello, Ricky Martin y Robbie Rosa, se mudó a Brasil, donde hizo música en portugués. Entre los múltiples momentos históricos que Rey vivió, en menudo estuvo la entrega de un premio Grammy a Michael Jackson en 1984. Poco después de salir de menudo, volvió a sustituir a Javier, esta vez en la agrupación Proyecto M. Poco después de salir de menudo, volvió a Javier, esta vez en la agrupación Proyecto M. En ella, permaneció cerca de 7 años, junto a René Faurier y Johnny Lozada, hasta que se disolvió. Culminada su carrera, Rey, quien se mantuvo como uno de los más vocales cuando había que reclamar cualquier asunto a nombre de sus excompañeros, se dedicó a poner su voz a comerciales y coros de otros artistas, hasta que llegó el reencuentro. Un proyecto del cual fue casi mente fundadora y en el que trabajó con Riquel Meléndez, René Faurier, Miguel Cancel, Charly Masó y Johnny Lozada. Ahora van a tener que estar juntos mucho tiempo. Mira cómo se ríe el otro. Rey Reyes, 27 años. ¿Viste a Javier? A Javier. ¿Tú no tienes 27 años? Sí, sí, tengo 27. Tienes 27 años, tú eras el bebito. Soy. ¿Tú eres el bebito? Sí, lo sé. Reyes confesó que en un principio tenía pocas expectativas con el proyecto. El plan era hacer solo una función en Bellas Artes. Sin embargo, tuvo tal acogida que terminaron vendiendo siete coliseos Roberto Clemente y realizando una gira ininterrumpida de dos años y múltiples conciertos por Latinoamérica. Tuvo varios conflictos legales por conducir en estado de embriaguez. Uno de ellos ocurrió en el 2013. Fue sentenciado a cumplir el programa de administración de servicios de salud. Su última presentación en un concierto en Puerto Rico fue en septiembre del 2019, cuando junto a Ricky Meléndez, René Fariet, Miguel Cancel y Johnny Lozada fue parte del Súbete a mi moto tour que produjo José Dueño. Durante los días previo al evento, tuvo un encontronazo virtual con Jorge Molusco Pavón, Ali Warrington y Pamela Nooa, luego de que estos hicieran comentarios jocosos sobre la apariencia física del cantante en el programa, los reyes de la punta. Las personas de ofensas y de herir sentimientos, este es un clásico ejemplo de ello y es que efectivamente, como bien lo dices, estos locutores aseguraron que él tenía sobrepeso, se burlaron de su papada, pero jamás se imaginaron que este ídolo de muchas generaciones, de mujeres que lo seguimos desde hace algunas décadas cuando pertenecieron a menudo y ahora en este reencuentro nos sentiríamos también heridas. Reyes también fue crítico de la serie Súbete a mi moto, que se transmite a través de Amazon Prime y que habla acerca de la banda latina. Reyes explicó en octubre del 2020 que la producción estuviese completa si alguien le hubiese preguntado sobre la felicidad de haber sido integrante, la tristeza y la presión a esa edad, y las cosas hermosas que viví junto a las cosas horribles que también viví. Para el ex miembro del grupo, la narrativa de la serie se armó al revisar los medios de comunicación de la época y ver videos de presentaciones del pasado, y desde la experiencia del fundador y creador de Menudo, Edgardo Díaz. Menudo era mucho más grande que eso. Si no me equivoco ya audiciono con nosotros una vez. A finales de septiembre pasado, fue uno de los exmenudos más vocales tras conocer el estado de salud del también exintegrante de Menudo y de NDO, Anthony Galindo, quien finalmente falleció el 3 de octubre. Mientras, el pasado 21 de abril, el cantante, que había expresado su dolor por la muerte de Mayra Chávez, escribió un texto en sus redes sociales, en el que exhortaba a sus seguidores a disfrutar cada instante de la vida porque quizás hoy podría ser la última vez, a todos los que amo, quizás el día de hoy pudieras estar haciendo algo que será la última vez que lo hagas, quizás hoy será la última vez que nos hablemos y no lo sabemos, por eso es importante que disfrutemos, que nos abracemos, que nos besemos, decirnos gracias, perdón, te quiero, te amo, porque quizás hoy podría ser la última vez. Público en Facebook, Reyes, quien meses antes durante la entrevista con Suero, confesó que le temía a la muerte. El Caballete, lo negocia... Uno de los contratos más grandes de la historia de un grupo latinoamericano para esa época discográfico y de gira. Contra René, ¿tú crees que debemos de hacer un tema nuevo? Contra, yo creo que sí, y la gente lo que quería era escuchar lo mismo. Hablamos con seguridad, era en El Salvador, El Salvador estaba en plena guerra. Hablamos con los de seguridad, mira, queremos comer. Ustedes lo llevaron a hacer un show allí, El Salvador en plena guerra. Y por dos horas, tú no escuchabas tiros. Hicieron un pacto. Mientras los chamacos de menudo canten, aquí no hay un tiro. Eso pasó, de verdad. ¡Guau! Mira la magnitud del poder de ese grupo y de esas estrellas. Cuento largo, corto. Nos lleva a comer seguridad. Nos bajan a este lugar a comer pollo asado. Y están estos borrachitos. Y empiezan a molestarnos. Que si menudo, que si esto, que si lo otro. No, 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 fue horrible. Me sentí mal. En peligro. Seguridad nos entra a... Era una guagua, a la guagua. Y los próximos que escuchan afuera son como 7, 8, 9 tiros. ¡Bam, bim, bam, bum, bam, bam! Yo no quise mirar afuera. Yo no quise saber quién tiró a quién. Pero fue un momento en que me sentí aquí. Nos morimos. Aquí nos morimos. ¿Qué pasó? No sé. ¿Tú le preguntaste eso alguna vez a tu pai? Mira, Michael Jackson. O sea, yo no paraba de mirarlo. O sea, yo... No puede ser. ¿Y le habló con ustedes? ¿Él vaciló con ustedes después? Bien poco, porque es que había tanto... Sí, le habló al lado. Pues bien, amigos, hasta aquí los dejamos con este maravilloso video. Espero y haya sido de su agrado. Y si les gustó, no olviden suscribirse al canal y dejarnos un like. Eso nos ayudará a seguir subiendo más y mejor contenido. Hasta la próxima.